Como les dijimos, vamos a tener constantes transmisiones con balance, observaciones y con analistas que nos van contando cómo ha ido este proceso electoral. En este momento tenemos aquí en Efecto Cocuyo a Luis Lander, director general del Observatorio Electoral Venezolano. Y vamos a empezar una vez con Luis a que nos digan más o menos cuál ha sido el balance que ustedes han visto ya a las 8 horas de la jornada electoral. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, este proceso, como todo proceso electoral, a mi te camino es como difícil hacer un balance global de cómo está el asunto. Los rumores siguen siendo muy intensos y lo mejor de los rumores es que hay rumores absolutamente contradictorios. Hay unos que dicen que hay muchísima participación, otros que dicen que hay muy baja participación. Y eso, por supuesto, genera incertidumbres y desconfianza en los mismos electores. De todas maneras, sí, sí es claro que ha ocurrido, ha ocurrido algunos hechos que yo creo que vale la pena resaltar. No ha sido para nada masivo, pero sí han habido algunos pocos hechos de violencia. ¿Con los cuales? El candidato a gobernador en Miranda, Carlos Ocarí, entiendo, también andaba acompañado con Miguel Pizarro. En el centro donde le tocaba votar en Petare, fueron agredidos lanzándole a objetos contundentes. O sea, no tuvieron mayores efectos, pero obviamente el candidato tuvo que retirarse del lugar y me imagino que regresará más tarde a ejercer su derecho del sufragio. Ha habido algunos de estos centros reubicados, porque de hecho se han convertido en centros muy grandes, porque, digamos, centros donde había un determinado número de mesas diseñadas inicialmente, se le agregaron los de los centros reubicados, y ha hecho que allí se haga más difícil la fluidez de los electores. Y en algunos de esos hay unas largas colas y dificultades para la elección. También en los centros originales que han debido, que el Consejo Nacional Electoral había anunciado que iba a haber en cada uno de esos centros suficiente información para que los electores supieran a ciencia cierta dónde les tocaba desplazarse para el nuevo centro. Yo vi algunos por allí y la verdad que era una información muy, muy precaria. Una cartulina hecha así sin ninguna, ni siquiera un sellito que dijera que era una cosa formal, lo cual, por supuesto, ha venido generando problemas. De todas maneras, sí se ha visto participación en buena parte de los centros. Se han hecho, alguna gente ya comienzan a correr por ahí por las redes, alguna gente que ha hecho esto, cosas que llaman conteo rápido, para estimar por dónde anda la participación. El último que vi decía que hacia las dos y media se registraba ya una participación a esa hora, de ligeramente por encima del 30%. Eso es un buen número, porque eso, digamos, si a mitad de jornada se ha participado un poquito más del 30% los electores, uno podría suponer que al final de la jornada esa participación se va a consolidar en un poco más del 60%, que sería una muy buena participación, pero unas elecciones como de este tipo, que son elecciones de gobernadores, o para decirlo de otra manera, que no son elecciones presidenciales. Exacto. Ahora, frente a las irregularidades, ¿qué puede ser el elector? Tenemos entendido que hay todo un protocolo para hacer la denuncia y para que quede un acta registrada esta denuncia. En esto es muy, muy importante y desafortunadamente nosotros, en horas de la mañana, que es el último reporte que tengo, presenciamos que había un número, no muy grande, pero había mesas donde no había testigos, testigos de ninguno de los candidatos, ni del oficialismo ni de la oposición. Y la presencia de los testigos en las mesas de votación es absolutamente crucial. Es absolutamente crucial porque los testigos, en definitiva, son los que tienen la labor de efectivamente vigilar que a lo largo de la jornada no se cometan irregularidades. Los testigos tienen también la potestad de pedir que en las actas de la mesa se incluyen las irregularidades que ellos consideren que allí está ocurriendo para que quede debidamente sustentado. Y también un rumor que había corrido los días anteriores, pero que fue primero negado por el rector Luis Emilio Rondón y nuevamente hoy por la presidenta del Consejo Nacional Electoral en respuesta a una pregunta. A los testigos se les va a entregar copia de las actas emitidas por la máquina de votación, lo que va a permitir que los comandos de campaña de los distintos candidatos puedan efectivamente contrastar los resultados que emite el Consejo Nacional Electoral con lo que tengan ellos en sus manos de esas actas de votación. Quería saber si había algún tipo de pregunta de parte de los usuarios que se están conectando. De aquí en adelante son las 3 de la tarde. Queda, de acuerdo con la ley, 3 horas más de proceso de votación, siempre y cuando no haya electores en las colas. En los últimos procesos ya se hizo una norma que el CNE llamase a una prórroga. Esto significa que quedan abiertos todos los centros de votación, no solamente los centros donde hay cola. O donde hay electores todavía esperando. ¿Qué prevén ustedes que puede suceder en vista de que hubo centros que empezaron tarde y que hubo sitios donde no había máquinas, o sea, donde había problemas con las máquinas de votación? ¿Para qué debemos estar preparados de aquí a esta mitad de la jornada en adelante? Sí, eso y el hecho de que la reubicación de centros hizo, como mencioné al principio, que algunos centros son muy grandes. Algunos centros tienen un número muy elevado de mesa y hace, por supuesto, que la congestión allí sea más que lo que había en los centros normales. Aquí lo que habría que reclamar es que se cumple lo que dispone el reglamento. El reglamento claramente dispone que siempre y cuando haya electores en cola, el centro no se puede cerrar. Y eso creo que hay que respetarlo a cabalidad. Habría que también respetar lo contrario, que es lo que estaba mencionando Luz Meli, que con frecuencia no se cumple, que es que aquellos centros que luego a las seis de la tarde no tengan electores en cola, esos centros deberían cerrar. Entonces, la mejor manera de resolver esto de buena manera de aquí hasta que termine la jornada es apegarse a lo que el reglamento y las leyes indican para estos procesos, que son muy claros, que no son nada complicados, que son, repito esto, si a las seis de la tarde hay electores en cola, en la mesa deben mantenerse abiertas hasta que terminen de votar todos los que están allí haciendo cola. Y si no hay electoras en cola, a las seis de la tarde se debe cerrar la mesa y emitir efectivamente el acta de escrutinio. Ahora, el Observatorio Electoral Venezolano va a participar en este último acto de escrutinio. ¿Cómo se han organizado para que también los electores o las personas que nos están viendo sepan que es un derecho porque es un acto público? Sí. Los dos actos finales del proceso electoral, que es lo que se llama el acto de escrutinio, que es simplemente ver cómo la máquina de votación imprime lo que se llama un chorizo, porque es igual que una máquina de contabilidad que tiene una tira de papel donde se imprimen los resultados. Ese es un acto público donde se ve que el presidente imprime esa acta y esa acta se imprime antes de que se haga la transmisión de los resultados a los centros de totalización. Luego que se imprime esa acta, el presidente lee los resultados que aparecen allí impresos para que todos los ciudadanos que estén presentes en el acto puedan escuchar de viva voz los resultados que se obtuvieron en esa mesa. Y luego hay una fase final, que es lo que se llama la validación o la verificación ciudadana, que consiste en que en un número determinado de mesas de cada centro, aproximadamente la mitad, se hace luego de cerrada todas las mesas un sorteo de las mesas que van a ser auditadas y entonces esas mesas en lo que consiste es que se cuentan las papeletas que los electores fueron introduciendo en la caja de resguardo y se contrastan esos resultados con los resultados que aparecen en la página, en el acta de escrutinio. Es muy importante también que el Consejo Nacional Electoral, a diferencia de lo que ocurrió en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, para poder hacer esta verificación ciudadana más amplia, que al publicar los resultados, los resultados sean publicados, discriminados hasta el nivel de mesa. Porque esto nos va a permitir a los ciudadanos que hayamos sido testigos de algún escrutinio en alguna mesa, que los resultados que nosotros oímos esta noche, podamos luego verificar si son los que está utilizando el Consejo Nacional Electoral para la totalización de los resultados de las elecciones de gobernadoras de cada uno de nuestros estados. ¿Querías saber si hay alguna pregunta, Rey? Bueno, una persona preguntaba, decía que Maracay, su centro de votación, tiene aproximadamente horas, tiene dos horas con una máquina dañada y no la han cambiado y eso ha generado un retraso importante allí. Y yo decía que, bueno... ¿Y te dice qué centro de votación es? No, no es específico, pero fue en Arargo. Es importante que las personas que vivan este tipo de situaciones, que pueden denunciarlo a través de las redes sociales, digan el centro de votación, la hora, cuáles las circunstancias en las que se vieron... Y hasta el número de la mesa. Y hasta el número de la mesa. ¿Por qué? Porque hay varias organizaciones que están haciendo seguimiento a las irregularidades o a estas situaciones que son anómalas para poder hacer reportes, digamos ya de manera más oficial. Quería saber... Ah, hacerle reclamo al CNE. Y hacerle reclamo al CNE. No hemos tenido otros reportes sobre hechos de violencia, sino lo que mencionó Luis al principio, sobre este ataque que, bueno, afortunadamente no llegó a mayores, que sufrió Carlos Ocarín y Miguel Pizarro en Petare. Hemos estado recibiendo, sí, reportes sobre máquinas dañadas en Caracas, en el Colegio de la Concordia, por ejemplo. En la mesa 4 estaban todas las máquinas dañadas y no podían votar. Empezaron a votar aproximadamente a las 12 del día. Un problema que es recurrente y se está manifestando a cada momento es lo que está ocurriendo con los centros que fueron reubicados. Insisto, fueron reubicados. No hubo migraciones. Eso fue un rumor que se corrió. Por favor, no crean ese tipo de rumores. Pero las reubicaciones, lo que sí es verdad es que las reubicaciones están generando problemas porque hasta última hora, hasta ayer, había gente que estaba siendo trasladado, su centro estaba siendo trasladado hacia otro centro de votación. Sin informar a los electores de que habían sido reubicados el sitio donde les tocaba votar, la página web del Consejo Nacional Electoral. Esta mañana todavía tenían la información desactualizada. De todas maneras, yo quería decir un comentario final para tener mucho cuidado de no andar generando una situación de alarma, como que la situación está peor de lo que está, no está peor de lo que está la situación. Hay incidentes y es muy malo que esos incidentes ocurran. Esos incidentes no deberían ocurrir, pero son incidentes más aislados que generalizados. Nosotros, mediante una muestra que hemos estado observando, por ejemplo, esto de las mesas que no están funcionando, que empezaron a abrir tarde, ya hacia las 10 de la mañana, el número de mesas funcionando era muy, muy, muy mayoritario. Eran absolutamente puntuales las mesas que tenían todavía errores en su, digamos, deficiencia en su funcionamiento. Y eso, o bien porque mesas que efectivamente, máquinas que efectivamente en temprana hora de la mañana no estaban funcionando, estaban dañadas, o bien fueron sustituidas, o bien fueron remendadas, corregidas para que funcionaran adecuadamente. Entonces, digamos, que es una situación real que está pasando, que hay máquinas con problemas de funcionamiento, no es un problema excesivamente grande. Es más bien una cosa hecha más bien aislada. Bueno, entonces, con este último reporte de Luis Lander, vamos a despedirnos en un rato. Vamos a tener al analista político y escritor, articulista del navío y conductor de área reservada, Pedro Benítez, quien nos va a hacer un balance que tiene que ver con lo político sobre cómo ha ido el proceso durante todo el día. Les recuerdo que nos pueden seguir a través del minuto a minuto que está haciendo Efecto Cocuyo, en donde estamos registrando todas las incidencias, todas las informaciones que están produciéndose. Vamos a estar reportando otra vez desde la calle, haciendo recorridos en la calle. Estamos yendo ya a los comandos de campaña para ver el carómetro. Ustedes saben que el carómetro nunca miente. Y ya más o menos a esta hora empieza a haber proyecciones internas que no podemos informar de ellas por respeto a la norma. Pero vamos a estar buscando todas estas informaciones. Yo en lo particular creo que tenemos que prepararnos para una larga noche, porque si la jornada se retrasó en algunos sitios en la mañana y hay muchos sitios donde hay muchos electores, esto se va a prolongar durante buena parte de la noche. Y tenemos que tener paciencia. Les quiero decir, vieron que tenemos un nuevo set, ¿verdad? Vieron estas luces. Esto es cortesía, las luces de Capitolio, uno de los aliados en el ecosistema que tenemos con ECOEN también aquí en Efecto Cocuyo, donde funcionamos varios emprendimientos. Y nada, les digo, hasta luego. Nos vemos dentro de un rato. Estén pendientes por nuestras redes sociales para que sigan escuchando a las personas expertas que van a estar viniendo a Efecto Cocuyo a compartir información sobre lo que está pasando en la calle. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Gracias.